Veamos lo que ha pasado con Frank Cuesta y Grefg en directo, ya que Grefg, para colaborar con el stream que está haciendo Frank para recaudar para el santuario, tuvo una llamada con este en el cual se tocaron varios temas curiosos. Que yo sé que va a ir al mundo a decir que yo, no sé, que soy un golfo, que la dejé tirada, que no le di... Pero Frank, si yo recuerdo literalmente, es que, o sea, habrá gente como yo que lo último que recuerda tuyo con Yuji es literalmente en el hormiguero hablando... O sea, yo recuerdo un programa del hormiguero que viniste a España para ayudar a tu exmujer, en este caso a Yuji, para que la sacaran de la cárcel. O sea, que yo me acuerdo de esa historia de que la habían metido en la cárcel de forma injusta y tú moviste cielo y tierra para ayudarla, para sacarla de la cárcel. Yo no sé cómo eso evolucionó, yo no... O sea, eso... No, a mí no, no... Datsuno, jodas con eso, hombre. No somos iguales que... Será ya cosa del pasado. Pero claro, imagínate mi reacción cuando eso es lo último que recuerdo yo con tu exmujer y ahora me estás contando que te está pidiendo dinero por una cosa que era tuya realmente. Bueno, es que es para dar cuatro volteretas, o sea, no entiendo nada, chicos. O sea, no entiendo nada. O ha pasado ahí algo que no tenemos contexto, o a esta mujer se le ha ido completamente la cabeza, o la han influenciado y le han comido la cabeza para que ahora cambie de actitud o de pensamiento. Pero claro, mi verdadera pregunta es cómo se puede pasar de una cosa a otra, tío. Y cómo se puede haber llegado a este putísimo punto. El contexto lo veremos en el mundo, pero vamos, lo que va a decir... O sea, que Yuji va a hacer una entrevista con el mundo. Hay historias fantásticas, o se inventará cualquier cosa, o a lo mejor tiene una razón que yo de repente digo, hostia, pues no sabía yo esto. La putada de todo esto es que estás tranquilo, estás haciendo las cosas, estás ayudando, sigues ayudándola a ella, ¿vale? Pero cuando te das cuenta que estás pagando la fiesta otra vez, dices no. O sea, pero es que me has dicho que tú le pagas dinero a Yuji por tu hija que vive con ella. O sea, que tú le mandas dinero. O sea, prácticamente todo lo que ganas se lo mandas a tu exmujer, que está ahora mismo con otra persona, y, aún así, te pide pasta por el santuario. Es que, chavales... Yo pago absolutamente todo. Todo lo que te hagan referencia a mis hijos, lo pago. La electricidad de la casa donde vive mi hija, la pago. El agua, la pago. La señora que limpia, la pago. Lo pago todo. Todo, desde siempre. Y me da igual, porque es por mis hijos. Obviamente, el día que no esté mi hija, no voy a pagar nada. Bueno, claro, eso lo faltaría, que le siguieras enviando... ¿Te imaginas que en el contrato ponga, a pesar de que nuestra hija ya viva contigo, por favor, agradecería que siguieses pagando tanto la luz, el gas, el agua, el servicio de la limpieza de nuestra casa, por favor, que sigo siendo tu exmujer. Antes de Navidad es dinero que tenía ahí ahorrado. ¿Pero eso es obligatorio, Fran, el dinero que tú le pagas? O sea, ¿es por ley o es lo que tú quieres? No, es porque yo he querido. Es porque yo he querido. Ella se quiso mover a la casa, había que hacer una reforma, iba a vivir mi hija, y yo tenía un dinero ahorrado de mucho tiempo, y lo cambié para que la reformase, y fueron unos 70.000 euros, la reforma de la casa. La casa que está disfrutando ella con el tipo este, y obviamente mi hija, pero que mi hija no la está disfrutando. Mi hija vive en su habitación arriba, y ya está. Lo más triste de todos sabe lo que es, que yo iba a hacer el santuario en Australia. ¿Cómo que hubiera hecho el santuario en Australia? Claro. En Australia, no sé si será por eso, pero el tema está que al ser una isla enorme, la cantidad de especies que hay ahí es una maldita salvajada. No han salido de ese mini mundo, ¿no? Claro, ahí Frank no tiene arañitas así. Tarántulas, tiene tarántulas, tiene tarántulas así. Que eso, hostia, a mí me daría un miedo. Arañas con barra de vida literal. Tailandia porque acababa de salir de la cárcel y necesitaba mi ayuda. Qué puta pasada, tío. Qué puta pasada. Y entonces, ahora cuando le doy la vuelta para atrás... Qué puta pasada, tío. Esto lo hablaba con mi hijo Zorro el otro día, me dice, joder papá, que te querías ir para Australia, y fíjate, se descojonaba él. Se descojonaba ya por no llorar. Pero en Australia no se pueden introducir especies extrañas. Hombre, con las que hay ahí no hace falta, ¿no? Con las que hay ahí... Y le dije, y además te le dije, y encima en Australia hubiera podido comprar la tierra yo. Toma ya. Es que es la hostia. Es que es la hostia. Y aquí se viene la bomba. Hace un nuevo contrato en el que me compro. Este es el mensaje que ha enseñado Frank con Yuji, donde vais a ver, pues bueno, lo que le dice. El dinero que le pidió, que ya lo sabemos, pero la forma. Prometo a darte 100k de por vida. Esto supongo que te refieres a los 3.000 que le ofreciste, ¿no? 3.000 de por vida. Pon el santuario al nombre de Zorro y podemos continuar en paz. Por favor. Estoy peleando por el futuro de los niños, no contra ti. Respuesta de Yuji. Eso es lo que le dijo Frank. I've came to a deal. Vengo... Bueno, vengo a por un acuerdo. I don't want to be a Burden. Yo en el writing inglés. Por favor, sal a traducir esto. No quiero ser... Entiendo que Burden es como una carga, ¿no? No quiero ser... Un problema. Sí, no quiero ser un problema, una carga para ti el resto de tu vida. Tú dijiste que la Tierra se valora en 15 millones. Estoy preguntando, estoy pidiendo 7,5 millones, que es la mitad, en cash. Pagado en... Bueno, es que en Forest ofreciendo, ¿no? Claro, es que lo pinta como que es buena persona, ¿no? Dices que la... El terreno vale 10 millones, pero yo te doy 7,5, tío. Como si tú no lo hubieras pagado hace años. En cuatro... En cuatro cuotas. Con cada... Con cada pago te transferiré la parte de la Tierra hasta que completemos todo. Tú has sido... Has sido muy kind conmigo. Kind que es, ¿como bueno? Esto es lo que a mí me flipa después del mensaje. Tú has sido como bueno, kind, conmigo en nuestro matrimonio. Aprecio todo lo que has hecho por mí y estoy verdaderamente agradecida. Bueno... Si no llega... Si no llega a estar agradecida le pide 300.000. Si no llega a estar agradecida la madre que me parió, ¿eh? Menos mal. Menos mal que está agradecida. Porque si no... Bueno, bueno, bueno. Pues menos mal que está agradecida, Frank. Porque si no estuviera agradecida, eh... Ya me voy a pegar un tiro en la polla. Pero es que te das cuenta. Ahí lo que me doy yo cuenta es que no está bien. No está bien. O sea, es como que... En la charla de Jordi, Frank dice compramos el terreno. Hombre, ahora entiendes por qué dice compramos, ¿no? Porque se puso su nombre. Es el tema, ¿no? Que te está... O sea, te está diciendo que ella interiormente está agradecida y bien contigo y te agradece, pero como que está haciendo esto porque le han pegado una comida de olla insana. No está bien de la cabeza ahora mismo. ¿Qué cojones? O sea, ¿cómo me vas a... ¿Cómo me vas a tratar así? O me vas a pedir lo que me estás pidiendo y encima me tiras el mensaje de que estás agradecida y has sido como amable conmigo. Me cago en mi puta madre. Fue la suerte de que mi primera funa y gran funa y gran problema que tuve en Internet... Bueno, aquí se viene el momento Dallas. Después de lo surrealista que acabamos de ver, aquí se viene lo de Dallas. Fue con el mayor hijoputa de Internet, que hoy en día es mi amigo. ¿Vale? Que era Dallas. Yo ahí aprendí lo que era Internet. Y lo aprendí por falta de experiencia. ¿Vale? Entonces, a mí ahora, pelearme con un subnormal me divierte. Porque tú cuando terminas la pelea, yo cierro la computadora y hay tres... La computadora. Eso es muy de... de boomer, ¿eh? La computadora. No hace gracia la palabra computadora porque en España no se dice mucho. Tres posibilidades con ese subnormal. Que le pida dinero a su madre para poder bajar al bar. ¿Vale? Que esté amargado en casa a punto de tomar una decisión drástica en su vida porque está amargado. Tercera, que entre... Ah, yo creo que porque se aburren, ¿no? El Atama sí se dice. Ya, ya. Lo sé, pero aquí en España no. En España no se suele decir prácticamente. Se dice ordenador... Es que computadora es como muy antiguo. Suena antiguo en España. Entré en una web porno y se haga una paja. Son las tres posibilidades de la gente con la que me peleo. ¿Vale? Yo cierro la... En mi caso, como son nuestros pambisitos queridos, seguramente eso lo hagan pero con fotos de Dalas. De manera unirónica. Con fanfics raros. Bueno, cada uno. No hagas daño a nadie. Seguro que a Dalas le gusta, ¿eh? Seguro que le enorgullece el ego. La computadora me doy cuenta de que vivo en 18 metros cuadrados en lo que teóricamente tengo un millón de metros cuadrados de jardín. Entonces, me encanta pelearme en las redes sociales. No es que me encante. Es que para mí es un divertimento. Lo dice el Chibu Chape. Vas a oír. Eres la única persona que saludé en el puto... En la cosa esta de la velada, ¿eh? En la pelada del año, sí. En la velada que no le invitaron. Que no le invitaron. Recordad, ¿eh? Con fix dulces de Dalas x Miare x Javi. Hombre, no creo que hasta ese punto. No creo. No creo. Porque los pambisitos odian a Miare. Entonces, sería como algo muy extraño y muy turbio, ¿no? Sí. A ver, bueno, el otro día vi que Dalas puso una foto de... Con Lizzy que dijo algo de... Podéis... ¿Cómo dijo en esa foto? Alguno seguro que lo vio. Puso algo de ¿Podéis tocaros con nosotros? O... ¿Qué puso en esa foto? Yo no me acuerdo exactamente. Pero subí en un selfie con Lizzy que puso ¿Ahora podéis tocaros con nosotros? O... Algo muy raro. Algo muy raro. Ah, Fab, si te tocas pensando en nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno. Sí, son felices. En la velada. Me crucé con todos. Me crucé con el Juan Guarnizo. Me crucé con el Juste. Me crucé con el otro. Bueno, en lo que salude no me interesa la gente. Bueno, le salude a Agustín porque Agustín soy fan. Es verdad, soy muy fan de Agustín. A mí no me da vergüenza decir yo soy amigo de Dalas aunque sea un hijo de puta. Yo digo que Dalas es un hijo de puta, es un demonio, es lo peor que hay en Internet pero yo, a nivel personal, tengo una relación con él de amistad fuera de Internet. Tengo que decir que... No, es que Dalas... Que sí, que te doy la razón. Te doy la razón. Dalas es un cabrón. Ah, sí, que me gusta. Y Palas. Gracias, FIFO Adrién. 36 meses ya. 36 mesazos. Grande tu, tío. Gracias, Mara, por el miembro. Pero un bicho. Lo sé. Pero a mí me gustan los demonios. A mí me gustan los demonios. Tú eres un demonio. Grefg ahora mismo está pensando... Hostia. Estamos hablando del mismo que me criticó por lo de los EIPods y él ha hecho una cosa mil veces peor. Estamos hablando del mismo. Gusto no, eres un puto demonio de Internet. No eres Dalas. No, no tanto. No, no eres Dalas. Dalas es el demonio. Dalas es el top. El día que muera Dalas se acabó Internet. Grefg. A ver, se pone Internet tampoco tanto. Estos últimos meses no hemos comentado nada de Dalas. Antes de junio, así, ha ido la cosa bastante calmada y nadie se había muerto y el año pasado, quitándolo de Auro Nebiyin, que ahí Dalas tuvo un poco de importancia mintiendo de que iba a hacer el debate con Auro un poco más, ¿no? Un poco más. Yo me río bastante con él. Entonces, por el bien de nosotros, los que lo vemos como un actor, un loquito, pues que no se vaya, ¿no? Yo me río bastante. ¿A quién cojones se va a pelear en Internet el día que muera Dalas? No va a haber peleas en Internet ya nunca. Se acabó. Y el día que te mueras tú, no habrá, no sé, ironías. No le comerán los huevos a nadie. Es que esa fue muy buena, lo siento. Necesitamos en esta comunidad más gente como Grefg Dalas, Socas, que el antiguo Agustín. El antiguo Agustín estaba a gusto. Ahora ya se ha relajado. Se ha hecho mayor. Sí, Grefg no sabe ni qué decir. Grefg no sabe ni qué decir. Se ha quedado se ha quedado atónito. se ha quedado